Ahora sí, puñalcos, se acabó el juego, se acabó el regreso, ahora sí, por favor, y aquí está el gran, el principino, el ignorante, somos los paraguayos de la cumbia, el voto, Revoluciones, Rigo, Abusino, Ivana de Lucas, de Jueguez, Buenas Kiko, de Reventes, Armandito Brunel, con cariño, después de este tema se viene Zaparrón y Lucas, a los galleros, como dicen, Cuando te estás, de para noches, te padecen cuando te necesito, ya sabrás que día y noche, cuando sobran o estén a tu lado, cuando sobran o estén a tu lado, Hoy Lurita, al baile, dile a mi amada, besito en ver, muriendo estoy, yo siento en ver, muriendo estoy, Así me gusta acá los parovienos, esta es la canción del pueblo, muchachos, porque el público sigue llegando, sigue llegando, Para hoy Lurita, de para noches, te padecen cuando sobran o estén a tu lado, Cuando sobran o estén a tu lado, cuando sobran o estén a tu lado, Hoy Lurita, al baile, dile a mi amada, besito en ver, muriendo estoy, yo siento en ver, muriendo estoy, Ay Lurita, al baile, dile a mi amada, besito en ver, muriendo estoy, yo siento en ver, muriendo estoy, Ay Lurita, al baile, dile a mi amada, besito en ver, muriendo estoy, yo siento en ver, muriendo estoy, Yo quiero, por favor, y me levanten las botellas, arriba todo el mundo, arriba las botellas, arriba las botellas, arriba las botellas, Yo quiero, por favor, si perece en mi pensamiento con tu lado, A tu luz te heriré, a mi dulce corazón, te mereces mucho más tu amor, si me haces en mi sueño mi amor, con tu vestido te heriré, pero en mi sueño te heriré, para que tú sepas que te quiero. En otro modo, en paz y disueles, y te heriré, para toda la vida, la vida. En otro modo, en paz y disueles, y te heriré, para toda la vida, la vida, para toda la vida. Los vainos de los paraguayos de la Cumbia, para el Gordo Ali Canto Vierte, para el Jojito Mata de la Cumbia, para Hueso que está en Tomas, y para toda la gente de vida, Raulito Cabremagno, el Cholo Renucho, en Tomas el Pedadito Nocheco, Marino Nelson Peseapal. A tu luz te heriré, a mi dulce corazón, te mereces mucho más tu amor, si me haces en mi sueño mi amor, con tu vestido te heriré, pero en mi sueño te heriré, para que tú sepas que te quiero. En otro modo, en paz y disueles, y te heriré, para toda la vida, la vida. En otro modo, en paz y disueles, y te heriré, para toda la vida, la vida, para toda la vida. Así es el momento, los paraguayos. Saludos a los viernes también para, Aria, por reacciones, Armando Coronel, y los grandes espectáculos de la Cumbia, para el Boel Ború. Lobito Isabel, Somor, Cachirulo, y Dragorda, con cariño. Carcha, la Menacho. Saludos también para, el Bosco Trujillo, y la mañana Cati, señora Cati. Para el Bosco Trujillo, para la señora Cati, también con cariño. Cati, y también con cariño de traducciones, para Cati en un segundo. Gracias, Mayuna, Cati, salud, a los wikis. Y para Cañari, para la señora Magali, y todas las que imaginen que nos acompañan en el día de hoy. Cati. Es el momento de traducciones, aquí está tu hombre el mundo. Y desde los sueños juntos, tenés la ilusión de amor, te quiero, mami, gran amor. Y así como el destino, no dio la plena de amor, para esclarecer nuestra ilusión. Por eso te quiero, José Cora, mi corazón. Y nunca más te olvidaré, el cariño que me hiciste tú, cuando éramos tú y yo, corazón. Viva, mía. Por eso te quiero, José Cora, mi corazón. Por eso te quiero, José Cora, mi corazón. Y nunca más te olvidaré, el cariño que me hiciste tú, cuando éramos tú y yo, corazón. Vida mía. 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 Para hoy, José Cora, cumplea, feliz aniversario. Doctor. Marilo. Los invitados también siguen llegando Diaz Los invitados también siguen llegando Conducciones a la coordinación de América sangria y producciones los invitados siguen llegando cachete Vamos a la paz y ahora por favor